Imagina dar un mensaje, el mensaje de unidad, el mensaje de fortaleza, el que Occidente diga que son los mejores, los más fuertes y sobre todo que están unidos. Según el líder de la OTAN, el presidente de la OTAN, Jens Stottenberg, él dijo que todos los aliados de este organismo militar, todos, acordaron que Ucrania debería convertirse en miembro de esta alianza. Así, ese fue su mensaje en Kiev, incluso fue a Kiev a decir que el futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica y todos los aliados de la OTAN acordaron que Ucrania se convertirá en miembro oficial de la OTAN. Ese fue el discurso de Stottenberg en frente de Volodymyr Zelensky antes de la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense Ramstein, en Alemania. El jefe de la OTAN también dijo que los miembros de esta alianza han estado discutiendo una mayor entrega de diferentes tipos de aviones a Ucrania. En Jets, dijo, los aliados han entregado, Polonia ha entregado los MIG-29, hay una discusión en curso sobre también otros tipos de jets que podrían llegar dentro de las próximas semanas para que Ucrania pueda defenderse frente a Rusia. De hecho, este mismo jueves, Stoltenberg dijo durante una entrevista sorpresa a Kiev que los aliados se comprometieron a entregar más aviones, más tanques y vehículos blindados a Ucrania. Calculó que aproximadamente esta nueva ayuda militar de la OTAN a Ucrania había superado los 165 mil millones de dólares desde febrero del 2022, cosa que no es cierta, porque tan solo de la Unión Europea se ha revelado que aproximadamente, aproximadamente más menos, 600 mil millones de euros habrían sido entregados ya a Ucrania. 600 mil, según la OTAN, solo han entregado 165 mil millones de dólares entre todos desde que inició el conflicto militar. El primer ministro húngaro, para no variar, él es una persona muy firme en sus convicciones y decisiones, a menos que lo presionen lo suficiente como para no poder aguantar. Y lo vimos ahora con este asunto de Finlandia que quería unirse a la OTAN y que finalmente el voto que los detenía era el de Hungría y el de Turquía. Turquía tuvo, tuvo que hacerlo, tuvo que aceptar a Finlandia en la OTAN a pesar de que no quería y que no estaba de acuerdo, debido a principalmente este asunto del terremoto que devastó prácticamente a toda Turquía y necesitaban los recursos económicos que ofrece la Unión Europea para ayudarlos a levantarse nuevamente. Pero obvio, esta ayuda en este preciso momento viene con condiciones, con términos y condiciones. Y esos son precisamente el aceptar a Finlandia a la OTAN. Con Suecia todavía no lo ha hecho porque continúa este problema, este pleito que se generó a raíz de la quema de un libro sagrado considerado en Turquía, el del Corán. No le quedó más remedio a Suecia que aceptar y pues ver si logra disculparse por lo menos con el pueblo turco. Pero en este caso el ministro húngaro Víctor Orbán había tenido ciertas presiones con los miembros de la Unión Europea, sobre todo por la forma en la que trataba a Zelensky. Esta persona Víctor Orbán ha sido muy firme, muy firme en sus convicciones, decisiones de que no apoya a Zelensky. Incluso dijo que en el momento en el que la Unión Europea deje de apoyar a Zelensky, a Ucrania, este país va a desaparecer. Porque a pesar de eso necesita los recursos económicos de la Unión Europea, debido principalmente a que se acaba de endeudar con el Fondo Monetario Internacional que se ha dedicado a destruir naciones con los impuestos que generan o que exigen de los países a los cuales les da este tipo de préstamos. Y Zelensky acaba de endeudar a toda su nación. Pero bueno, hubo una ocasión de Víctor Orbán donde se encontraban en una cumbre de la Unión Europea, cuando Zelensky hizo su famosa y polémica gira por territorio europeo e incluso llegó hasta la Casa Blanca. Bueno, en esta misma gira, cuando estaba en la Unión Europea, cuando llegó a la cumbre de este organismo, Víctor Orbán hizo algo impresionante. Obviamente estaban estas personas presumiendo, saludándolo, llega a la Unión Europea con los miembros de la Unión Europea y todos empiezan a aplaudir. Todos aplauden, menos Víctor Orbán. Incluso se le nota incómodo, que está molesto. Así como de, sí, síguela aplaudiendo. Eso, a eso te dedicas. Y se nota la incomodidad, la molestia de Víctor Orbán con Zelensky en ese lugar. Sobre todo porque es gracias a este hombre, a Zelensky, que los precios de los combustibles aumentaron, que los precios del gas aumentaron, de los alimentos. En este momento hay un problema con los granos también, debido a que le retiraron los aranceles a Ucrania. Todo el mundo, en este caso los europeos, están yendo a comprar los granos, el trigo de Ucrania. Y los productores locales no han logrado vender sus productos. Los productores de cada uno de los países de la Unión Europea, debido a que las naciones prefieren comprarle grano y trigo a Ucrania porque es un precio más barato. Entonces, sí, obviamente, Hungría también está molesto con este país y se lo ha demostrado en diversas ocasiones Víctor Orbán. Por eso nos sorprende que tras el anuncio del presidente de la OTAN, Jens Stoltenberg, saliera el primer ministro húngaro a cuestionarle, a poner en duda principalmente el supuesto apoyo universal de la OTAN para aceptar a Ucrania en este bloque liderado por Estados Unidos. Orbán hace poco acaba de crear su cuenta de Twitter y la usó de manera extraordinaria porque no dijo mucho, porque a veces una simple palabra puede más que mil de ellas, como en el caso del discurso del líder de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y en este caso Víctor Orbán únicamente dijo, ¿qué? Sí, eso fue todo. ¿Qué? Al cuestionar, al colocar esa simple pregunta, prácticamente tira al suelo la posible entrada de Kiev porque Jen estaba proclamando que Ucrania tenía un lugar legítimo dentro del bloque, que Ucrania estaba apoyado por todo el bloque y Orbán simplemente dijo, como que no estaba muy convencido y ellos han dicho repetidamente que no apoyarán la solicitud de Ucrania, ni a la OTAN, ni a la Unión Europea. Budapest se ha abstenido de proporcionar ayuda militar a Ucrania, así como de negarse a permitir que dichos envíos viajen a través de su territorio. O sea, que todas las armas que vienen de Occidente, de la Unión Europea, que tendrían que pasar por su territorio para que lleguen a por lo menos Polonia, que es el lugar más cercano, y que desde ahí se mandan las armas a Ucrania, tendrían que pasar por su territorio. Y él dijo, no. Bueno, si quieren que den la vuelta, gasten más de sus recursos, pero por mi territorio no va a entrar ni una sola arma para Ucrania. Además, corre el riesgo de que se pierdan, como ha estado ocurriendo en el caso de las armas de Estados Unidos, que no saben ni siquiera dónde está la mayoría de ellas. Entonces, vemos a Orbán diciendo, no, no quiero nada que tenga que ver con sus armas, que podrían acabar en las manos de cualquier ciudadano húngaro, por lo cual no me voy a arriesgar. Budapest y Kiev han estado en desacuerdo durante mucho tiempo por la actitud de este último hacia la minoría étnica húngara que se encuentra en Ucrania. Lo mismo, lo mismo que le hizo a Rusia. Unos 150.000 húngaros étnicos viven en la Ucrania moderna, principalmente en la región de Transcarpaxia. Los esfuerzos de Kiev para reprimir a los hablantes de ruso tras el golpe de Maidán del 2014 también afectaron a otras minorías, incluidos los húngaros. Es lo mismo, lo mismo que Rusia está protegiendo ahora. Vladimir Putin acudió a Ucrania para defender a aquellas personas de origen ruso, de habla ruso, que ya ni siquiera se les permitía entre ellos hablar con su idioma de origen. Lo mismo pasa con los húngaros. Sin embargo, desgraciadamente, Hungría no tenía esa fuerza para atacar a Ucrania, para defender a sus minorías étnicas. Entonces, se está hasta cierto punto apoyando de Rusia para que los húngaros también puedan salir de este desprecio que estaba mostrando el presidente Volodymyr Zelensky para las minorías. Y Kiev ha acusado repetidamente a Budapest de entrometerse en sus asuntos internos, particularmente al otorgar la ciudadanía a los húngaros étnicos de Ucrania. Si eres de origen ucraniano, ¿por qué no podrías recibir la ciudadanía húngara? Es un poco como cuando naces en Estados Unidos pero eres mexicano, entonces puedes tener ambas ciudadanías. Y para Ucrania no. O eres ucraniano o no mereces estar en Ucrania. El secretario general no proporcionó un plazo específico para la posible adición de Ucrania a la alianza. Zelensky le exigió prácticamente a Stoltenberg a superar la renuencia de algunos miembros de la OTAN, principalmente a suministrar cohetes de largo alcance y aviones de combate modernos a Ucrania. Prácticamente a Zelensky tampoco le importa si forma parte de la OTAN o no. Lo que quiere es más armas y más recursos económicos. Pero lo que no dice Stoltenberg es que Ucrania podría ser parte de la OTAN. Sí, en algún momento. Pero no como un país, sino como un territorio. Esto parece que es lo que tanto desea la OTAN. Prácticamente buscan desmembrar, quitar, separar entre pedazos a Ucrania. Una parte se la quedará Rusia, otra parte ya la está exigiendo Polonia. Y Rumania, junto con Hungría, podrían quedarse otro pedazo. Donde se encuentran todas estas minorías étnicas que tanto ha rechazado Ucrania y que incluso ha atacado personalmente. Es importante ver cuál será el nuevo paso que haga Zelensky. No parece muy feliz, principalmente de que Víctor Orbán le dé la espalda, pero es entendible. Cuando una persona con poder, a diferencia de Zelensky, cuando una persona con poder te dice que no, simple, se acabó. No van a poder conseguir absolutamente nada. El ingreso completo de Ucrania a la OTAN es muy poco probable que se realice. Es más fácil de que se adueñen de estos territorios los anteriores países señalados que el hecho de que Ucrania gane esta guerra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!